A veces dice que sí, mañana dice que no. Toda la información generada este día, la ve primero aquí, porque tenemos la mejor red de periodistas en todos los puntos del país. Bienvenidos a esta noche, estamos listos para fin en este departamento. Desde nuestros estudios centrales, generando cobertura para todo el oriente del Salvador, TVU presenta Noticieros Sucesos Ista rinde cuentas y entrega 1.800 escrituras. Decomisan vehículo mal estacionado en Ciudad Usuluteca. Comerciantes piden los dejen trabajar en Santa Tecla. Comerciantes usulutecos piden no incrementar impuestos. A tres años, Francia recuerda a víctimas de atentados de París. Bienvenidos a esta nueva edición de su noticiero Sucesos. Estamos listos para brindar importante información con ustedes. Comenzamos. El Ista realizó su rendición de cuentas del trabajo desarrollado durante el presente año en el departamento de Usulután, acto que aprovechó para entregar más de 1.800 escrituras. Más de 1.800 familias del departamento de Usulután recibieron este día la escritura que les garantiza seguridad jurídica de sus viviendas que han habitado por muchos años. Esto tras ser beneficiados con los procesos impulsados por el gobierno central a través del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, la cual rindió cuentas este día del trabajo desarrollado en el Granero de la República, acto que sirvió para hacer efectivas las entregas de las escrituras. Entre lotes de viviendas y parcelas agrícolas también va un buen porcentaje de veteranos de ERR, tanto del FMLM como de la Fuerza Armada. Pretendemos cerrar el año con más de la entrega de 8.000 escrituras de propiedad como parte de la meta que asumimos en el 2014. Doña Jesús Canusa es una de las beneficiadas con este proceso de legalización. Ella dice que esperó más de 25 años para que este día llegara y fuera nombrada como propietaria de las tierras que ha habitado gran parte de su vida. Pero que hoy gracias a Dios, al Issste y al señor presidente Sánchez Serén, soy propietaria de esta porción de tierra. Me siento feliz y contenta por eso porque también son beneficiarios mis hijos. Le doy gracias a Dios primeramente y luego al gobierno de Sánchez Serén porque por medio de él las he podido obtener, las escrituras, porque tengo 14 años de verla, he estado esperando para poder obtenerla. Pero gracias a Dios hoy ya la puedo obtener en mis manos. La presidenta de Lista aseguró que no ha sido nada fácil superar los problemas técnicos y jurídicos para lograr la legalización de las propiedades. Sin embargo, fueron los gobiernos del FMLN que se dieron a la tarea de desentrampar los procesos y lograr lo que hoy consideran un beneficio para las familias salvadoreñas. Ustedes han escuchado que aquí hay personas que han esperado entre 30, 40, 20 años sus escrituras de propiedad. Aquí ya no van a ser los originales propietarios que en un inicio se les dio el trámite, sino que van a haber hijos y nietos que este día van a recibir su escritura. Como tú muy bien lo dices, no ha sido una tarea fácil desentrampar toda la artimaña técnica y jurídica que dejaron los gobiernos pasados, pero sin embargo, la voluntad de la gran familia Lista está de sobra y esta es una muestra de todos los avances que hemos tenido por respecto a la certeza jurídica de todos estos inmuebles. Estas entregas masivas de escrituras continuarán durante la semana en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión, mientras que en los meses de diciembre y enero se entregarán las escrituras que están en proceso de inscripción. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. Un vehículo fue decomisado en plena zona comercial de Usulután, debido a que fue estacionado obstaculizando el paso peatonal. El apoderamiento que las empresas aplican sobre la vía pública del municipio de Usulután se ha convertido en el dolor de cabeza para los conductores que buscan parqueo para realizar sus compras o trámites. Es por ello que en muchas ocasiones se ven obligados a estacionarse de forma incorrecta. Sin embargo, esa decisión no es la más adecuada, pues puede ser multado por los elementos de la División de Tránsito Terrestre o peor aún, su vehículo puede ser decomisado. Esto último le pasó al conductor del vehículo Placas Particulares 625-119, quien se estacionó frente a la alcaldía de Usulután, obstaculizando el paso peatonal. Tratamos de conocer la versión de la PNC, pero dijeron no estar autorizados para brindar ese tipo de información. Lo cierto es que cada conductor debe de tener cuidado para elegir los lugares donde estaciona su vehículo y no infringir el reglamento de tránsito terrestre para evitar situaciones como esta. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade. El diputado del FMLN, Chafit Handal, responsabilizó al partido Arena por el retraso en la elección de los magistrados. Bueno, mira, eso pregúnteselo directamente a Arena, porque es Arena la que está impidiendo la elección. Hay sobre la mesa una última propuesta que incluso el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijo que le parecía la mejor propuesta. Y la quiero repetir públicamente. Es Carlos Sergio en el orden. Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez, Marina de Torrento, o sea, Marina Marenco de Torrento, Aldo Cáder, y para lo de los civiles es la doctora Sonia de Madrid. Esos son los cinco que hemos puesto. Esa es la última propuesta que está. No hay otra. Entonces, en base a esa es que Arena tiene que fijar posición. Y Arena no fija posición. Está dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta. No convoca el presidente a comisión política para tratar el tema. Y si lo pone, inmediatamente lo apartan, porque no hay decisión de Arena y compañía. Entonces, lo que están trancando la elección y queda clarito, es Arena y compañía. Por lo tanto, esa pregunta hay que hacérsela a ellos. Comerciantes piden, los dejen trabajar en Santa Tecla. ¡Gracias!